Desde hace varios años, Guanajuato se convirtió en un auténtico campo de batalla. Los grupos del crimen organizado se pelean el control y derraman la sangre. Este es el mundo de las drogas, las armas, el poder y las ejecuciones. Desde la noche del viernes a la noche del domingo, 48 personas fueron ejecutadas en diferentes hechos en el estado de Guanajuato. Entre los sucesos destacan las nueve ejecuciones en el parador San Fernando, sobre la carretera panamericana Celaya-Salamanca, a la altura del municipio de Villagrán. El sábado, en Celaya, fueron ejecutadas ocho personas cuando se encontraban consumiendo tacos en un puesto de la avenida Tres Guerras. En el hecho, perdieron la vida un menor de edad y una mujer embarazada. El domingo, en la colonia de San José de Cementos, en la ciudad de León, cinco personas fueron ultimadas en el interior de un domicilio de la calle Historiadores. En la vivienda fueron aseguradas dosis de marihuana, así como armas largas. En todos los casos, se presumen ajustes de cuentas. De los tres hechos de alto impacto registrados en Villagrán, Celaya y León, no hay personas detenidas. Los municipios de Acámbaro, Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato y Yuriria también registraron hechos violentos. Esto, para la población, comienza a ser insoportable. Ahora, homicidios, para allá, para Sinalo Sotantes, ha habido demasiados. Embolsados, matados, no sé, una cosa muy fea. ¿Qué hace nuestro gobernador? Nada. Nada realmente. Sí, casi diario se escucha que hay un muertito por ahí, ya sea en San Pancho, en Irapuato o aquí mismo en León, León, Guanajuato. Muy mal porque hay mucha gente asesinada y hay mucha impunidad. Nunca, nunca detienen ni un delincuente. Siempre llegan y matan y se van y ya no se vuelve a saber de ellos. Con estos registros, Guanajuato se mantiene a la cabeza en número de homicidios dolosos, con 310 asesinatos en lo que va del año. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. El propio presidente López Obrador reconoció que Guanajuato vive un grave problema de inseguridad. Lamentó que solamente este fin de semana ya han alcanzado el 20% de los homicidios que se cometen en todo el país, en todo México. Explicó que este nivel de violencia se debe a enfrentamientos entre bandas criminales que disputan los territorios. Yo les comentaba que de los homicidios tenemos en promedio 15% en Guanajuato. Y sí, el fin de semana estuvo muy difícil en Guanajuato, llegó al 20% de los homicidios nacionales. Solo Guanajuato. Y estamos trabajando para que se resuelva el problema de la inseguridad y de la violencia en Guanajuato. Eso nos está moviendo todo, que la mayoría del país estamos logrando disminución. Pero Guanajuato sí, se nos está saliendo de lo normal, de lo que se venía presentando, se elevó mucho la incidencia delictiva. Homicidios y son bandas que se están ahí confrontando. Confrontando.